¿Qué es la dominación financiera? Sí, a mí también. O sea, ¿la dominación financiera? ¿Yo te digo qué hacer con tu plata? A ver, es diferente en la webcam que en las relaciones... De sexualidad alterna. Ajá. En la webcam es básicamente que hay una domina y hay un usuario y la domina le saca tributos e impuestos por doquier. Como un rey a su pueblo. Ajá, literal. Perfecto, vamos a Ali. Pero en el BDSM ya de parejas es básicamente que la domina o el dominante, el sumiso le entrega todo su sueldo al dominante y el dominante... No, 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 espérate, espérate. Se pone mejor. El dominante asigna, bueno, ¿cuáles son sus gastos mensuales? Entonces, básicamente te controla lo que vas a... Bueno, yo quiero ahorrar, perfecto, vas a pagar, no sé, servicios arriendo, transporte, gasolina, no sé, lo que sea, y te quedan, digamos, 500 mil pesos. De esos 500 mil pesos vas a ahorrar 300 y voy a sacar como un tributo de 100 mil pesos. Pero es mínimo, o sea, ese tipo de personas en la realidad lo que hace es administrarle el dinero al sumiso. Tacho, pero ese tributo que él coge se reinvierte después en algo para los dos o ya queda todo para... No, pues como quieras, es que las relaciones, cada cual como que pone las reglas personales. Pero es súper diferente. Entonces, por ejemplo, ayer me decían en un estudio, ¿dónde puedo leer sobre BDSM dentro de la industria? Y yo, yo no te puedo recomendar a nadie porque todo eso es lo que yo he estudiado, lo que yo he vivido, y pues realmente mezclando las dos cosas es que yo he aprendido cómo se hace lo demás. Pero yo decir, te recomiendo a fulanita, a fulanito, a sultanito, lee esta página, eso no... pues yo no he encontrado que se vea en internet. Ok. Puede haber mucha información. Sí, es que eso es lo malo también. Estamos en un momento que hay tanta información de tantas cosas que uno no sabe a qué creerle, Marica. Pero sería una buena iniciativa como sacar un manual completo, como, pues explicando por lo menos. Sí, como el manual de supervivencia de NET, el de Nickelodeon, pero de BDSM. Perdón por la referencia tan infantil, pero es que no... Es la mejor forma de entenderlo. Y yo sé que él iba para ese lado, pero él no quería decirlo. Porque nos apoyamos. Tengo una pregunta que me genera todo esto y es, noto que en las interacciones que hay entre el dominante y el sumiso, todo es muy directo, conciso y claro, muy tajante, digámoslo así. Un poco cortante. Exacto. ¿Hay posibilidad de momentos tiernos dentro de una relación BDSM? Sí, claro. O sea, ronchito, que venga, que el cinecito y el heladito... Sí, y de hecho hay un tipo de relación que es así, que es muy dulce. Tu relación era así, ¿no? Pues yo le pedí a ustedes muy lindos. Sí, creo que es que nosotros mezclábamos relación vainilla, pues o sea, de pareja, con dominación y sumisión. Entonces por eso era que se veía esa entrega. De hecho, muchas veces cuando teníamos como presentaciones o así, la gente, esa química de ustedes... Tacho, Tacho, te necesitas dar presentaciones como así. Había boletes y ahí toda la web como... Sí. ¿Gradas? Con Pulep y toda la gente. Con Pulep. ¿Cómo así contrataban así polifoneos? Polifoneo. Bueno, se le tiene el chocito de BDSM en la Plaza Mayor del Pueblo a las tres de la tarde. Perdón, es que me lo imaginé así. Sé que pronto puedo estar viendo... Sí, o sea, ¿cómo así? ¿Qué presentaciones? O sea, explícanos. Pues básicamente nosotros dábamos, hacíamos, pues dictábamos cursos y hacíamos presentaciones de... Él es Rieger, o sea, él es el dominante de cuerdas. Ajá. Así se le llama a la persona que es dominante de cuerdas. Y yo era, pues, su sumisa de cuerdas. Gracias. Entonces, literalmente, nosotros, pues, sí, hacíamos talleres y la gente... Y les enseñábamos y la gente era feliz viendo, ¿no? Y se vestían así de las tres los dos, era increíble. O sea, digamos, qué pena, voy a tratar de que seamos un poquito gráficos como para tener. O sea, llegaban los dos a un lugar y explicaban el proceso o simplemente hacían el proceso y la gente los veía y ya. No, no. No lo explicaban. Lo explicábamos. O sea, era como un taller... Sí. Interactivo, ¿verdad? Sí. Teórico, práctico. ¡Qué loco, huevón! Oye, Benny, una pregunta. ¿Y nunca pasó como que se quisieran propasar con ustedes en algún momento justamente por ese tipo de prácticas? No. O sea, nadie... Quisieran un lugar seguro. Ajá. Y pues la gente que va ahí, pues, también sabe a lo que va, ¿me entiendes? Entonces, me surgió otra pregunta que, ven, hace muy preguntón, pero es que... No, súper bien. Me genera tantas dudas. ¿Cómo saben qué lugares seguros? Es decir, ¿qué ítems o qué califican ustedes para saber si algo es seguro dentro de...? ¿Hay un proceso, digamos, de selección de los que pueden asistir o...? Pues, a ver, era, pues, en un espacio de una sex shop, entonces, y se inscribían, pues, como para asistir y las personas que iban, pues, era un lugar, digamos, clase bien. Entonces, el público era, pues, bien. O sea, finalmente, cuando uno hace ese tipo, está dentro del BDSM, por ejemplo, si uno está en un entorno, por ejemplo, en un bar swinger, pues, no es tan como... No sé, no, no, yo no lo sentía como de la misma forma, cuando, como cuando uno realmente da ese tipo de talleres y es quien dirige la situación. Ok. O sea, yo no me voy a poner a irme para un chochal a dar un taller de BDSM sin saber qué clase de público objetivo vaya. Ok, claro. Mientras que sí, para el lugar donde nosotros íbamos o donde dábamos los talleres, se sabía que era un lugar bien, pues, que iba gente, pues, como... Sí, o sea, como con buena educación, decencia y todo el cuento, entonces... Y que conoce del asunto. Ajá. Como, ay, hay un show de BDSM, metámonos, ¿no? Es gente que ya está metida en el cuento. Ah, sí, no es como que lo salan. Bueno, si le tiene el show de BDSM, siga, siga. No es como que tu boleta ponga la... No, pero creo que sí es una pregunta muy válida porque, claro, seguramente a este tema le va a empezar a interesar o ya le interesa a muchas personas, pero justamente lo que tú dices, hay muy poco conocimiento con respecto al tema. Pues, a ver, ¿qué existe en ese tipo de espacios de aprendizaje? Digámoslo así, es que no sé cómo vas a decirlo. Sí, pero es que es real, es real. Pues, qué chimba hueón. Total. David, entonces ya sabes, ¿para cuándo es el siguiente taller para que el niño vaya? Por favor, gracias. Pues, es que, bueno, no sé, yo mañana voy a dar una capacitación, pero es para modelos enfocado en fetiches y BDSM. Ok. Entonces, pero no he dado como taller para personas todavía, apenas estoy como empezando a viajar como para eso. ¿Quién es acá la primera persona? ¿Quién es acá? Ya me escribo desde hoy. No, no, no. Anóteme desde ya. Yo las doy de forma virtual y presencial cuando, presencial es, sí. Claro. Porque resulta que hace más o menos unos cuatro meses, eso no se lo he dicho a nadie. ¿Qué pasa? Fui a dar, fui a dar una capacitación a un tipo que quería ser dominante. Y pues, uno a veces se deja llevar como por prejuicios pendejos. Uno dice, no, pues vive en un lugar bien. Sí, total. El tipo tiene, pues, de hecho hasta me mandó el perfil de LinkedIn para que viera que era alguien confiable y no sé qué y bla, bla, bla. Y yo le estaba enseñando, bueno, tú debes esperar esto de la sumisa y como dominante es esto, esto, esto. Estos son los tipos de dominación. Bueno, cuando al final yo le dije, ¿me aprecias por favor el baño? No. No. Pero ese no es mi problema. Has aprendido bien. Ah, el alumno supera el baño. Aplicando la lección 12. Veo que conoces la llave. Perdón, pensé que para allá iba, perdón. No, no, de hecho el contexto es completamente diferente. El tipo me encerró en el baño. ¡Ay, no! Y mientras, o sea, él me encerró y yo era como tratando de... Y resulta que había, tenía una ventana y yo empecé a gritar. Y yo, ayuda, senta al apartamento, me acabaron de encerrar, ayuda, el tipo se llama así. ¿Y tu celular? ¿Sabafuera? Todo. Puta, güeyón. O sea, literal. Y yo, ayuda, estoy encerrada. O sea, yo era... Había como... Los apartamentos tenían como... Estaban... No estaban pegados por pared, sino que había como una especie de patio en el primer piso. Entonces, era hueco, toda la torre. Entonces, yo estaba gritando por ahí y llegó, pues, llegó el vigilante. Y ya, pues, literal. Y yo, ayuda, salí al baño. Y literal, el tipo se... Pues, no, no pasa nada. No, seguramente te encerraste solita. Y yo, hace rato, estoy gritando. Y de hecho, se me sentía la voz así. Y decía, claro, la tenía lastimada. Entonces, hasta ese día volví a dar capacitaciones a hombres solos. No, baila, baila, güeyón. Qué miedo tan inoculta. Eso ve con alguien. O sea, marica, qué susto. Sí. O que sea en un lugar que tú lo propicies. Sí. O sea, yo ya, pues, después de eso... En un coworking. Pero sí, ¿por qué no? Bueno, porque al final no están haciendo nada sexual. Es una capacitación de tú a tú. Yo he dado capacitaciones a... Es muy curioso porque es un grupo, no voy a decir el nombre específico, pero es un grupo de Facebook de mujeres que tienen muy buen poder adquisitivo. Y no vaya a decir si lo saben. No, 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 no. Como las Illuminati de Facebook, algo así. Sí, lo menos. Y... Ah, y... Las Vaginatis. Y son mujeres de estrato socioeconómico muy bien. Y les encanta el fetichismo de pies. Entonces, les he enseñado sobre el fetichismo de pies en coworking y en restaurantes. Ok. Qué loco. Qué tal. Bueno, ya que les gustan los pies, me hace favor me regalar una pezuña. En salsa. Hablando de los pies, ¿tú has probado algo con ese fetiche? No, de pie. ¿Tú qué has hecho en tu vida? Estudiar. Ahorrar para irme a la casa de mis papás. Forjarme mi camino. No, o sea, hablando ya seriamente, digamos que experiencia sexual yo no tengo mucha, como tal. Ok. Yo he tenido contadas parejas y siempre relaciones muy monogámicas, entonces no es como mucho el bagaje. Y sobre todo muy extensas también. Exactamente. Entonces, sí, han sido relaciones de cuatro, tres años, así por el estilo. O sea, el chino sale una, se mete en otra y bombril. Sí, se va a durar cuatro, tres años. ¿Por qué? ¿Por qué te gustan? ¿Por qué? Sí, una parte de mí me gustan las relaciones, así como duraderas. Ok. Como tal, digamos, intenté alguna vez tener una relación abierta, no me gustó. ¿No te gustó? No, yo soy más de la fidelidad solo con una persona. Ok. Entonces, yo intentaba durante una época salir con varias personas al tiempo y no, no me sentía bien. Me incomodaba, era como, no, prefiero quedarme solo con una persona, que me agrade. ¿Qué más lo miras? Es que con él pasa una cosa. Hay una serie muy famosa, una sitcom muy famosa que se llama How I Made Your Mother. Sí. ¿Sí? Que es Cómo Conocí a Tu Madre. Es una serie muy famosa y en esa plantean una vaina que se llama, ¿cómo es que se llamaba? La paradoja de Marshall y Lily. Ajá. Sí. Entonces, Marshall y Lily son una pareja que durante todas las series son pareja. Todas las series. O sea, ellos llevan desde que son peladitos, peladitos juntos. ¿Sí? Y el problema es que cuando Marshall quiere participar en la conversación de hombres de cosas sexuales, todo el mundo sabe de quién está hablando. Entonces, por lo tanto, se vuelve como un poco incómodo porque uno dice, Marica, la conozco, sé quién es. Y eso me pasa con él, que cuando él habla de ese tipo, pues yo le he conocido a todas sus parejas. Claro, claro. Entonces, yo lo he... Tampoco ha sido mucho, ¿sabes? O sea... Bueno, a sus cuantas parejitas que ha tenido. Entonces, es muy complicado. ¿Cuántas parejitas? Bueno, es que por eso es que me cuesta un poco escucharlo hablar de eso y por eso también yo dije, no, Marica, el niño ha crecido. ¡Oh! Ya está grande. Yo he sido testigo de su cambio. Yo le he visto crecer. Mira que a mí me pasa algo muy curioso y yo ya lo mencionaba en el podcast. Yo casi siempre tengo un rol muy dominante dentro de mis relaciones, pero con la persona con la que yo estaba saliendo sí tenía un rol mucho más sumiso. Y es curioso porque se me ha planteado la posibilidad nuevamente de ser sumiso, pero no me siento igual, no sé cómo decirlo, como de sometido. ¿Sí está bien dicho? Sí. ¿Cómo podría trabajar uno en permitirse ser un poco más sumiso y tal? Con un mensaje prostático. ¿A que le metan un dedo en el culo? ¿Un dedo o varios? No, mentira. No, porque pues tan bobita. Él está dispuesto a... ¿Cuántos centímetros está dispuesto usted a...? ¿Qué tan sumiso se dice hoy? En una escala de 0 a 25. Eso está re turbio. Y lo pregunto porque siento que a ti también te pasó un poco por lo que tú decías de tu carácter y que empezaste siendo sumisa. ¿Cómo te permitiste a ti ser un poco más sumisa en los comportamientos? Es que yo lo tomé como un reto. Y a mí los retos me fascinan. Eso es muy dominante. Sí. Sí. Ah, no puedo. Ay, como que no. ¿Cómo que no puedo ser sumisa? Voy a ser la mejor sumisa del mundo. Sí, literal. O sea, y de hecho yo con mi relación me volví sumisa alfa. O sea... ¿Cómo es sumisa alfa? ¿Cómo es sumisa alfa? La sumisa pues es obviamente la que obedece, la que estaba pues entregada a su dominante. Tengo un espectador que está fascinado. Sí, pero la sumisa alfa es cuando ya el dominante tiene varias sumisas, pero hay una que es la más importante, la de mayor jerarquía. La jefa de sumisas, por así decirlo. Ah. Entonces ella... ¿Cómo una arenda de sumisas? O sea, es que habían más sumisas, pero tú las dabas alfa. Yo las entrenaba de hecho. ¿Qué? ¿Qué? Las enseñaba de gratis. Esa mierda es Pokémon, güey. O sea... ¿Y las sumisas las escogía él o tú las ayudabas en el proceso de selección? Él a veces me decía que le buscara, pero yo no era capaz. Yo no soy capaz como de socializar mucho con mujeres. No, no es que no sea capaz. Soy introvertida, aunque no lo crean. Soy introvertida. No, te entiendo, te entiendo. Nos pasa a nosotros también. Yo soy introvertida, pero ya en un ambiente de confianza. Y sí, ah, venga. Ok, ok, ok. Pero entonces yo para... Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Estás muy linda? ¿Te gustaría hacer la sumisa de mi amo? Pues no. Vemos en tu currículum. Que trabajaste en Subway. Muy bien. A mi amo le gustan los sándwiches. Ok, trabajaste en un call center, ya tienes lo de la humillación. Pero como entre nos, una sumisa. Supongamos que yo soy una sumisa, ¿cómo me entrenas, amor? Pues yo te digo más o menos qué experiencia tienes dentro de la sexualidad. A la forma real. Nos conocemos. Sí. Entonces, eh... Tú eres otra sumisa. Yo soy la mesa, pero... Hágale, dale. Bueno. No, en serio, ponte como mesa. Ok. Déjale, tengo, muchacho. Pues en cuatro tampoco, ¿cómo vas a hacer una puta mesa? En cuatro. Carlos, ayúdame con la cámara para que se pueda ver esto en cámara. Más mágica yo que abro la jeta. Un poco así, muchacho. Qué agradezco. All for the joke. No, no, no. All for the joke. All for the... Ya, pero bote bien la pierna, güeyón, porque es que ahí se va a lastimar. Ok. Eso, así. Entonces, como... No, pero cómo lo haces al niño. Como él es una mesa, yo voy a poner cositas acá para mostrarte qué puedes utilizar dentro de la sumisión y del BDSM. Ajá. Ok. Esto se llama... Esta práctica se llama cosificación. Cosificación. Es decirle a un sumiso que asuma la postura de un objeto. Él es una mesa. Ajá. Las mesas no hablan. Ni se mueven. Exacto. Ni da el like. Ni respira. Ajá. Es que el pirobo se muere. Queda tieso como una mesa. Entonces, por ejemplo... Lo siento, David. Estos son jugueticos para... Estos son juegos... Instrumentos de impacto. Ok. O juguetes de impacto. Esto es para Spank. No, no, no. Entonces... Tranquilo, yo te contigo a un muchacho. Esto se llama Flogger y esto se llama Paddle. Paddle. Entonces, a ti te han dalgueado, por ejemplo. Sí, me gustan las dalgadas. Te gusta, entonces... Fuertes. Ay, sí, son las mejores. Son las mejores. Ok. Que se sienta así durito. Las puertas. Y pensé que ibas a pegar, Dios mío. El niño. El niño. La mesa. Perdón, es que no puedo. No puedo. Yo lo quiero mucho para tratarlo así. Es que él es muy juicioso. Pídele que te dé la pata. Esto se llama pet play. No, no, no. La de marihuana. Es que él fuma... Entonces, estas son cuerdas de yute. Y si, por ejemplo, te gusta la restricción, esto te puede servir. Ok. Qué pena, te interrumpo. Yute es el material con el que están hechos, ¿sí? Sí, es un material natural. Ok. Yo busco... Ah, no, este no. Esperen que por acá tengo... ¿Quieres que te tenga acá para que busques mejor? Sí, este. Esta. Qué joder, lo peina. Esto, por ejemplo, son esposas para las manos y los tobillos. Y, pues, viene así como en cruz. Y así. Eso se llama hock die. Increíble. Y eso es bondage. Y mira que, por ejemplo, las cebillas tienen el huequito para ponerle candadito. Para que de verdad no pueda... No pueda zafarte ni puelputas. ¿Puedes acercar eso a la cámara? Mira. Guau. ¿Pueden mostrárselo a la mesa, por favor? Es que la mesa no ha visto un culo. Espera que hace el capítulo cuando salga, Marika. Mira, mira. Ah, ok. ¿Puede dejar de ser mesas que ya está sudando el niño? Claro, qué chido. ¿Ya puede dejar de ser mesa? Ay, bendito mi Dios. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Ahora va a ser poste. Se dice gracias. Gracias. Eso, muy bien. Ay, linda. Yo lo hago. Creo que lo de dominante hay que replantearlo un poco, muchachos. Sí, porque no te tuveo. No, no, no. No, es como bueno. Es juicioso, sí. Sí, pegadura esta mierda. Sí, es que se pega duro. Sí, pegadura. Entonces, a las otras sumisas, pues yo les preguntaba sobre su experiencia, qué les gustaría, si les llama la atención esta práctica, o esta, o esta, o esta. Y ya después le decía, si quieres estar en periodo de prueba, entonces, porque era periodo de prueba, entonces, eh, te digo que a mi amo le gusta esta práctica, esta práctica, esta práctica, y esto. Ok. Estarías dispuesta a, y así, ah, bueno, y ya. Y entonces yo he estado presente en las sesiones, y yo la iba, la iba dirigiendo y la iba corrigiendo de acuerdo a los gustos de mi amo. Pero, Tacho, Tacho, ahí no habría una contradicción en el sentido de que tú, al corregir la adiestral y demás, dejarías de ser sumisa, técnicamente. Es que eso es lo que hace, es, eso es lo que hace. La sumisa alfa. La sumisa alfa puede dominar y mandar a las otras sumisas. Pero no al, pero no al dominante. Ah, ok. O sea, tú nunca lo dominaste a él, ¿o sí? No, a él no, jamás. No, no. No, y de hecho, yo no soy capaz de tener una pareja que se deje dominar por mí, en cuanto al BDSM. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, yo no soy... ¿Qué? Espérate, espérate, Tacho, Tacho. O sea, tú me estás diciendo que tú no puedes entrar en una relación con alguien si no es dominante contigo dentro de la relación. No, no, no. ¿Qué es? Ah, en el BDSM. Dentro del BDSM, si el dominante se quiere suchear o le pierdo la admiración. Ah, no. ¿Se te cae un ídolo? Sí, sí. O sea, siempre tiene que ser esa figura así de poder y tal. Oh, qué, oh, ok. Pero igual qué presión. Porque como mi carácter es fuerte, pues no quiero que... Claro. No, no. Entonces, como... Y de hecho, me gustan... Suelo tener ese estereotipo de malpariditos, de carácter fuerte, que no se dejan. Sí, sí. ¿Y por qué se muerden los lácteos? Así malparidos, ¿cierto? Sí. Sí, ¿cierto? Que tan malparidosos es mucho, venga. Y tú en ese momento que eres dominante, o bueno, que tienes relaciones dominantes, Entonces, tú tienes tu harem de sumisas, por decirlo así como siguiendo el ejemplo. O sumisas, quieres ser tu sumisa. Yo necesito... No, porque tú me inspiras a otras cosas. Ay, qué, Dios mío. Que se ponga una sotana. Ay, un besito de monja. También me gusta. Eso se llama sacrofilia. ¿Qué es besito de monja, cómo así? Vestirse de monja. Ah, te entendí, besito de monja. Y yo, ¿cómo es un besito de monja? Amén. Por mi culpa, por mi culpa. Le decís, amén. Sí, por mi culpa, por mi culpa. Pensé que habías dicho besito, perdón. No, no, no. Dite de monja. ¿Cómo es que se llama eso? Sacrofilia. Sacrofilia. Que es tener como cierta excitación por todos los... Por prendas o artículos de connotación religiosa. Religiosa, sí. Pero bueno, entonces volviendo antes ahora sí a la pregunta. ¿Tienes tu harem de sumisos? Yo en este momento tengo un sumiso presencial. A él no lo dejo tocarme en contexto sexual. Pero yo sí lo humillo, lo trato mal, le digo cosas. ¿Cómo lo humillas? ¿Cómo lo tratas mal? Pues a él le gusta la humillación de pene pequeño. Y es muy curioso. ¿Tiene pene pequeño? No. ¿No? No. Entonces lo pongo a pasear por la habitación con el collar de perro. Sí, sí. Lo pongo a tomar agua de un bol. Que me bese los pies. Que me lama las botas. Yo lo piso, camino con estas botas sobre su espalda. Que caiga en el parque. Le tengo sus vacunas al día. Que socialice con otros perritas. Que no se me ponga y arisco. Nada de me darse en el sofá. Chébreme. Sí. Entonces con él. Y él sí me ha dicho como, yo quiero tener relaciones sexuales con usted. Mi diosa. Porque así me dice. Pero que usted me ignore. Y yo pues... ¿Qué? Espérate. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Tengo tantas preguntas. Te dijo mi... La primera. ¿Te dice mi diosa porque tú le solicitaste que ese fuese el término? ¿O él te lo impuso? No. Normalmente como el contexto es... Bueno, él no es de acá. Él es extranjero. Él es estadounidense. Y tiene ascendencia irlandés. Entonces es pelirrojo. Es blanco de pequitas pelirrojo. Entonces cuando uno le da así lo azotó. Claro, se le queda marcado. Entonces resulta que él... ¿Cómo es? Él me... Él sabía y tenía curiosidad. Él nunca había tenido como una domina. Y yo le dije que empezara a investigar. Y cuando investigó, descubrió que se le dice pues como a la domina reina, mistress, madame, no diosa. Y me dijo que cuál. Y yo diosa lo que soy. Entonces... Doña. Entonces... Y ya ahí empezamos pues ya... Listo, perfecto. Me solucionaste lo primero. Ahora la segunda duda es... Cuando ustedes tienen las interacciones... Maricas, que esto está loco de verdad para mí. Yo estoy acá re qué. Cuando tienen las interacciones... Depende del dominante. Él sí se va a establecer algún tipo de contacto sexual. Así sea por al mínimo beso o lo que sea. Sí. Y si la persona se abalanza y te lo trata, por ejemplo, de robarte un beso. No. ¿Le pegas? Se castiga. Se castiga. Como un coge así uno de ese... Cochín. Lo castigo o cortó la relación. Y él sabe que cada violación como a ese acuerdo es un castigo monetario. ¿Monetario? ¿Monetario? O sea, estamos hablando de multas. Sí. ¿Y cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Cada falta son 50 dólares. ¿Qué? ¿Y comete muchas faltas? No, es juicioso por lo general. No, pues con 50 dólares como no, pues puta. No, Mike. No, pero es que... ¿No? ¿Por qué es un corto juicioso? Pero es que él trabaja en bienes raíces en Estados Unidos. Pues, como que... Sí, 50 dólares para él no es nada. No. Sí. Entonces, pero... Pero igual 50 dólares son 50 dólares más. Pues para él, para él. Pero para uno sí es plata. Sí, qué conozco. No. Y entonces el man te plantea que quiere tener relaciones contigo. Pero que tú lo ignores todo el tiempo. ¿Cómo putas ignoran una relación sexual? Todos le hemos preguntado algo. Sí. Perdón, es que maricas están chocantes. No, que él esté así y yo esté ahí pendiente del celular o viendo TikTok, pero como un número alto. O que él esté ahí cogiéndome y yo esté hablando por teléfono con mi mejor amiga. Así, hola, qué mal, no sé qué. No, porque yo no quiero. A mí no me interesa tener relaciones con él. Me encanta. Yo lo que quiero es dominarlo. No, marica. ¿Y cuántas más tienes? ¿O solo él tienes? No, presencial solo él. Presencial solo él. ¿Y esos que no se ven siempre? No. ¿No porque si él más vive en otro lado? No, él vive en Medellín, pero viaja mucho. Ah, ya, ya. Viaja mucho. Entonces, nos vemos por ahí una, máximo dos veces al mes. Ya, ok. Ok. Y me surge otra pregunta. Qué pena que yo esté tan preguntetas. ¿Esas sesiones son de cuánto tiempo? Lo que uno quiera. Por lo general con él son dos, tres horas. Uf, largo. No, perdón. Sí, estoy chocando. Pregunta, ¿sí has que es el único presencial que tienes? O sea, ¿quiere decir que virtual y a distancia tienes otros a los que dominas? Sí, es que yo soy modelo webcam fetichista, entonces, y mi rol es de... Soy hecho principalmente domina. Entonces, tengo un sumiso de la India, tengo otro de España, tengo otro de... Creo que vive en Londres, y ya, y cada uno tiene como sus necesidades diferentes. Tengo una pregunta, puede ser pendeja, pero es solo para entender cómo se manejaría ahí en el tema de lo de la dominación. Si un dominante tuyo te da la orden de, deja de transmitir, ¿tendrías que hacerle caso? Pues, si yo quiero, pero pues si el dominante va a cubrir mis ganancias mensuales, pues, adelante. Yo en algún momento... Pero digamos que tú no estás de acuerdo, ¿tú cómo le planteas el no estoy de acuerdo si el man es dominante igual? O sea, sí me estás haciendo entender cómo la... Porque tú tienes muchas previas antes. Literal. Y pues en esas está su trabajo, es mi trabajo, y pues no lo voy a dejar, a menos que, papá. Pero es que a mí no me interesa en ese momento tener un dominante presencial. No, o sea, me refería a más por el hecho de la contradicción del hecho de, si el dominante te da una orden, pues tú como sumisa tienes que sumirla. Y si esa orden va en contra de lo que tú quieres, requieres, o trabajas... Todo es consensuado. Ah, claro. Hay reglas del juego que los mantienen... Ajá. Ah, ok. Sí. Pero esas reglas se plantean antes. Sí. O a medida que van surgiendo. Pues, normalmente se plantean antes, pero las reglas pueden cambiar. Y pues obviamente ya cada cual decide si las asimila o no. Y que yo estoy en choco, weón. Yo estoy acá re... Amor, tu familia, ¿cómo toma esto? Yo les digo que vienen y me hacen casa. Pues la verdad, yo sigo la abeja negra de mi casa. La abeja rockera, la que rumbea, la que no sé qué. Entonces, como que ya... Ah, sí. Ya ellos como... Sí, sí. Ya de mí... O sea, de alguna forma se sabe que esperan como, entre comillas, todo. Entonces, como que mi familia, algunos saben, algunos no. Por ejemplo, mi mamá sabe que yo vine esos tres días acá a trabajar. Pues estoy dando capacitaciones en estudios. Al mismo tiempo, viene un concierto ayer que... Sí, las fotos por Facebook. Allá toda contenta, Marika. En backstage. Sí, y... Y ya. Entonces, bueno. Pero igual que Chimba... Y tengo una última preguntita ya como para ir reuniendo. Tú, antes de dedicarte oficialmente a esto, pues... Porque entiendo que esto ya es tu 100%. O sea, vives de esto, ejerces de esto. ¿Trabajabas en alguna otra cosa antes? O, digamos, te graduaste y de una entraste a este tema? ¿Cómo fue? Pues es que yo... Yo estudié publicidad. Y he sido community manager. Ok. Entonces... Y social media, estrategias y todo el cuento. Pero ya después me dediqué a ser mamá. De tiempo completo. De dos bebés que prácticamente se llevan año y medio. Entonces, tan seguidas. Claro. Entonces... Y ya después me separé y ya, pues... Durante una sesión... Bueno, fue un cumpleaños de... Con temáticas acrílicas. Yo estaba... Pero no mío, no mío. ¿Tras maricas diciendo cumpleaños del bicho? No. No, no. O sea, no fue mío. Fue de una amiga. Ah, sí. No, no, no. En ese... O sea, yo había sido sumisa de closet. Closet. Precisamente porque mi amo, con el que duré nueve años, había tenido... Pues, o sea, no se podía por... Claro, esposa, todo. Claro. Entonces, tenía pues como esta... O sea, lo pueden descubrir. Y de verdad que él allá, pues, tiene... Dentro del gremio es muy reconocido. Sí. Entonces, yo había sido sumisa de closet, pero yo... Que lo sepa el mundo. Yo lo quería. Entonces, en ese cumpleaños, yo me vestí como monja. Me arrodillé y me tomaron una foto desde arriba. Y yo la publiqué. Brutal. Eso fue después de que yo terminé con mi amo. Entonces, él llegó... Bueno, y todo el mundo como que... Ay, sí. Y yo empecé a conocer gente de la comunidad BDCM de Medellín. Y empezamos a reunirnos y todo el cuento. Entonces, fue... Fue como... Pues, bueno. Entonces, ya de ahí, cuando yo le mostré esa foto a una amiga, me dijo... Y te ves así como toda sexy, toda webcam, no sé qué. Y yo... ¿Webcam? Como así. Y yo como... No, no sería capaz. Pero qué rico. Pero qué pensaría. Ah, ya mi familia de mí se espera todo. Entonces, ya qué. No puede estar peor. Sí, una cosa más, una cosa menos. Entonces, ese comentario de ella fue lo que me hizo tomar... Fue lo que te impulsó. Sí. La decisión de ser... Oh, ¿viste? De ser... Ajá. Me surge una pregunta marica. No, claro. Ya, ya. Ya está la última. Brote que es la última. Es que también ya todos están ya como mierda. Y... Y puede ser un poco incómodo. Y si no quieres contestarla, está bien, ¿vale? Pero, digamos, tus hijos o hijas, tus hijes... Nunca han encontrado ninguno de estos implementos en tu casa y te han hecho preguntas o algo. Claro, claro. Y ha sido súper abierta con... O sea, yo trato... A ver, la malicia se lo pone el adulto. Sí. Realmente. Entonces, yo los... Solamente tengo tres dildos y los mantengo fuera del alcance. ¿Cierto? Siempre están arriba en mi closet. Pero, por ejemplo, una de esas cositas, pues... El vlogger, por ejemplo. Entonces, han cogido como... Ay, mira. Y lo cogen como una escobita. Tan lindo. Pues, yo tengo collares de colores y ellas me dicen, mami, tan lindos tus collares. Y yo, cierto, mi amor, gracias. Y los collares... Ok. Los collares significan entrega... ¿Según el color? No. No. Sino que es que yo como sumisa, con los... sumisa dentro del mundo webcam. Sí. Yo tenía, pues, con mis usuarios dominantes, entonces los que ya eran tipers fidelizados, yo compraba un collar para ellos y entonces yo les decía, estoy en el gimnasio y con el collar. O voy en visa y pues es una forma de consentirlos y cuidarlos. Y de fidelizarlos. No, es una chica. Entonces yo mantenía tres, cuatro collares en mi bolso y a ellas les fascinó esculcarme el bolso. Entonces, ay, mami, tus collares están lindos. Entonces trataba como de comprar los collares de acuerdo al color favorito del dominante. Ah, súper. Ok. Bueno, muchachos, ¿no? Esto ha sido amazing. Sí. Hemos aprendido, nos hemos divertido. Muéstrale esto a tus pequeños. Quiero un vlogger, mamá de Navidad. Vamos a Gran Estación, hijo, y te conseguimos. En Decathlon. En Decathlon. En Decathlon se consiguen. En Decathlon. No, se los venden en Decathlon. No. No, pero se venden, se pueden comprar juguetes para prácticas eróticas en lugares convencionales. En Decathlon venden un par de fustas, lo más interesantes, por ejemplo. Ah, pero las fustas son las de caballos. Y, por ejemplo, las raquetas de tenis de mesa. Eso, pues, banquear es un éxito. ¿Me lo juras? Claro que sí, porque tiene dos superficies diferentes. El límite es tu imaginación. Eso estoy viendo, weón. Llegó un maricachos. Estamos a Decathlon y damos una vuelta. El príncipe del ping-pong. Dándole nalgadas en lápiz. Eso es un chiste para los que saben de ping-pong. Bueno, el punto es, damas y caballeros, que este programa lo patrocina algo muy bonito, muy importante, que se llama Two Sensations y Body Action. Body Action es la marca sombrilla de Two Sensations, que tiene un montón de productos. Y como el editor tiene pereza, no vamos a sacar dildos. Pero toca mostrar uno, porque ella necesita decir si es grande o no. Toma. Este que es el más fácil de editar. Muy bien. Es que te voy a ponerle... No, ese es pequeño. ¿Qué? ¡Ah! ¡No! Pequeño. ¿Cierto, amor? Sí, es pequeño. Pequeño. ¿Para quién? Pequeño. ¡No! ¡No! Eso se cagase, mujer. Pegas en la espalda y... ¿Esto es pequeño para ti? Sí. Marcas también hace como 20 centímetros. No, es menos. ¿Cuánto mía? Eso debe ser como 15. ¿17? No, es pequeño. Es pequeño. O sea, ¿con la chupa es 17? Ah, no, entonces sí. No, es pequeño. Es pequeño. Sí, eso no. Chego no real. Chego no real. Ay, marica, lo boté para la mierda. Porque muchas han dicho, no, es grande. Es normal. Todas han dicho que es normal. Ninguna ha dicho que es grande. Ninguna. ¿Cuál ha dicho que es grande? David. Yo, ay, yo quiero confesar una cosa. Que sí, tú dijiste. Te tengo que confesar. Yo tengo, yo descubrí que tengo un fetiche muy fuerte desde hace, pues, que cuando estaba soltera, antes de ser, pues, mamá, solía practicarlo. ¿Qué, qué, qué? Eh, la, yo soy xenofílica. ¿Eres xenofílica? O sea, te amas, te amas curiar con extranjeros. Sí. Uf, qué capo soy, huevo. Muy bien. Muy bien. Vengas a manos, sí señor. Muy xenótica. Me fascina. Comerte a extranjeros. Sí. Ok. ¿Sin importar de dónde? Eh, sí. ¿Ah, sí? O sea, tiene que ser eso. ¿Ah, sí? Bueno, vente limpio el vino templado y todo eso. No. Esto debe ser incómodo. Llega uno, se va el otro. Yo voy como, como check, check. Ah, está acá. Ah, check. Como, me gusta chequear. Estás como, como de... ¿Cuáles has estado? Yo quiero saber esa lista. No, 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 no. Tráiganme un papamundi. Un papamundi pegado en la pared. Hoy vamos por Papúa, Nueva Guinea. Uy, pero es que hay lugares muy difíciles, antiguos y barbados. ¿Consiguió usted a alguien de antiguos y barbados? Obvio. ¡Qué loco, güey! Con el último que sube es belga. ¿Belga? ¿Belga? Sí. Y no, debe ser la belga. Sí. Debe ser muy palchado. O sea, y fue muy charro porque yo pensé que el tipo iba a ser básicamente... Porque, pues, yo le dije que era, pues, profesora de BSM y él se le abrieron los ojos y me dijo, ¿Cuáles son tus fetiches? Y yo, ¡Oh! Este tipo sabe. Este tipo sabe. ¿Esa es la pregunta para saber? Sí. Obvio. Es como uno de los filtros. No, pero, marica, ¿yo qué voy a saber? Es como uno de los filtros. Mira, así como si fuera tan obvio, pues yo no sé. Es como uno de los filtros y ya. Y resultó... ¿Y cuál ha sido el mejor? Perdóname. Si me dicen, soy profesora de BSM, yo digo, yo enseño francés, marica. ¿Y qué módulo es ese? ¿Y qué módulo es ese? Bueno, tenemos ahora sí uno de los productos de Body Action. Sí, esto es de Body Action, ¿cierto? Es de Body Action, me confirman por interno. Que es una velita muy chévere que cuya esperma se vuelve aceite. Entonces, ya que al niño le gusta la esperma... Que se lo ponga tanto. Ay, pero es que yo... Sí, Sebastián. No, pero ¿y tú? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? No, no. No, no, no. No. ¿Por qué? Me me sacó acá la nariz, marica. ¿Quién se enoja? No, nadie se enoja, pero mi mamita ve esto. Marquez, me puse tan nervioso que yo no puedo perder esta cuerda. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sebastián, ni por Dios. Véjate mesa. Pero sí, yo soy tu hermanita. No, te ataste. ¿Qué pasó? Ahora los dos estamos rojos, ¿sabes? ¿A qué vinimos? Bienvenida a mi mundo, por marido. Bueno, soy un candelabra. Me pido hacer una porcelana. Si quieres, ya lo puedes apagar. Y échale al niño. No, yo veo. Me dices, ¿cómo lo vas sintiendo? Lo chingales es que esa no calienta, no quema. No. Y se vuelve aceitico. Entonces, ahí el niño sí quiere. De ahí, venga. Así. ¿Se siente muy rico? ¿Te gusta? Bastante. ¿Cómo te sientes? ¿Pero qué? Esto lo de mi mamá. No, yo se siente muy rico. Qué chévere. Y huele rico. Huele muy chimba. Y todo esto lo consiguen en Body Action, muchachos. No, yo creo que ha sido un gran capítulo. Nos hemos divertido. Fuimos mesas. Mesa. ¿Cómo olvidas? Mesa. Mesa que vas a aplaudir. Ay, a Celi aplaudí. Y qué gusto de haber tenido este hermoso combo para la grabación del día de hoy. Señor Day Castaña, regálenos sus redes sociales. Si quieres, estas cámaras que están acá. Ahí me encuentran en redes sociales como arroba, yo pienso en comida. Arroba, yo pienso en comida. Muy bien, Tata. Por favor, regálanos sus redes. Yo estoy en Instagram como Tata Betancur con V al final. El Betancur es el paisano Betancur. No, Betancur. Y en TikTok estoy como Tata Betancur así solito. Muy bien. Pero tú en TikTok haces contenido con respecto a esto o... Sí. Sí, chimba. Me parece muy bacán. Enseñando. ¿Chaira? Sí. Chaira, Psychosex. Mamacita. Yo pongo las mías. Yo soy el... Arroba, soy el editor. Arroba, mi mamá ve esto. Deberías pasarlo ese nombre. Arroba, el hipster barato. Chao, muchachos. Cuídense. Cortamos. Arroba, mi mamá ve esto.